Familiares de Omar Andrés Gómez Márquez, de 12 años, denuncian que el niño al parecer falleció por una presunta negligencia médica porque no tuvo la atención oportuna cuando fue llevado de urgencias hasta una clínica de esta ciudad tras presentar quebrantos de salud. Bueno, yo ingresé a la clínica porque mi hermano me llevó en la mañana, el niño tenía examen de radiografía, el médico le hizo la radiografía, el médico me dice que el niño tiene líquido en el abdomen, vengo yo, me acerco a la pediatra, la pediatra me dice, ay sí, tiene líquido en los abdomen, le voy a bajar los líquidos. En ese momento el niño está en cama, en camilla, el niño se ensucia, se orina, se pone morado mi sobrino, llega la internista, lo mira, este niño te falta oxígeno, lo llevan a otra habitación, en ese momento le piden cama de UCI cuando desde las 2 de la mañana, le dieron la autorización para cama de UCI pero no había cama de UCI. ¿A qué hora ingresa él a la clínica? Él ingresa en la mañana, en el día lunes con la mamá, yo le hice turno a ella al otro día a las 6 también de la mañana porque ella se iba a bañar y se iba a cambiar, entonces cuando yo estuve con el niño ahí, el niño se puso cianótico, se puso morado, el médico le mandó oxígeno, cuando al niño le colocan el oxígeno, le dice, bueno vamos a cambiar lo que ya hay, ya hay que desacupar cama para UCI. Cuando al niño le están colocando los cines, al niño se le tuercen los ojos, yo grito, le digo al médico, vea médico, el niño se me está muriendo. Ellos inmediatamente código azul, yo ahí sentí que no me le hicieron la reanimación al niño, no me le hicieron la reanimación al niño. Otra cosa que voy a también a decir, allá, allá cuando yo pedí la epicrisis, el niño, la primera parte, que aparece que el niño tiene la edad de 12 años, porque él tiene la edad de 12 años, el diagnóstico que le están haciendo en la epicrisis, aparece niños de 8 años, dígame, dígame usted esa negligencia que tiene la clínica. Otra cosa que veo yo aquí en la epicrisis también, al niño no me le estaban haciendo el control de las plaquetas, él tiene, en la epicrisis tiene todas las plaquetas, el 21, y a ella le dicen que tenía el 16, ¿dónde está ese informe? Que yo necesito ese informe para saber qué es lo que tiene mi sobrino, qué es lo que pasó a él. Entonces, otra cosa que yo veo también aquí, que ella me dice, hermana, él me le colocaron 6 bolsas y medias a chorro al niño, el niño no resistía líquido oral, porque yo le daba y él lo vomitaba. Entonces, lo que más me ha dolido de todo esto, es que a él lo remiten a piso de UCI, aquí a ella, ella firmó un acontecimiento, de que le iban a aplicar las plaquetas, y nunca hubo, nunca hubo plaquetas, nunca hubo remisión a UCI, nunca hubo cama, y lo que más me duele a mí, es que le colocan, le colocan la inyección esa, supuestamente por un dolor, porque él tiene un dolor en la espalda. Entonces, son cosas que a uno, verdaderamente que a uno les duele, y yo quiero que se aclaren las cosas, la verdad, que yo quiero que se aclare todo, que todo salga a la luz, o sea, que nos ayuden, para que esto no vuelva a suceder. ¿Ustedes aseguran que hubo negligencia al atender a sus obrinos? Aquí se muestra la negligencia de parte de la clínica, de la clínica médico limitada, ¿por qué? Porque el niño, ¿cómo va a ser? Él empieza con una edad de 12 años, y en el epicrisis parece de 8 años, eso es inaudito, ¿por qué? Por el cambio de edad, que otra cosa también estamos viendo, lo del medicamento que le aplicaron, de esta que está aquí, medicamento este, la dipirona de 600 miligramos, si supuestamente es probable dengue, ¿cómo le van a colocar una dipirona de 600 miligramos al niño? Isaac, cuéntanos, ¿qué recuerdas tú de tu primito Omar? Él siempre me decía a mí, que él, que él le pedía, él todos los días le pedía, una cicla a su padre, ¿cómo se llama? para competir, en los Juegos Bolivarianos, que él me dijo, que quería, que quería entrar a BMX. Omar Andrés cruzaba cuarto grado de primaria, en una institución educativa de esta ciudad, y era hijo único, para CNC Noticias Valledupar, informó Yair Pimienta. Amaneces mucho antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota, es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada, y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, Almacén Agropecuario.